¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de una experiencia en el campo con la lluvia. Hablamos de todo en la segunda parte. Y pues el otro día yo fui a hacer footing en el campo y había llovido un montón, pero un montón. Entonces el campo básicamente estaba al tope con agua. Yo decidí grabar un poco de mi experiencia, como normal, porque lo he hecho antes. Entonces vamos a ver un poco de la experiencia y vas a ver lo que me pasó al intentar cruzar el río. Bueno, os dejo con el vídeo y perdonad el ruido del viento. Hacía mucho viento, así que el micro a veces suena mal. Vale chicos, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. He tenido que subir, mira, por allí toda la ruta, mi ruta está allí, pero no puedo pasar esta agua. Ya tengo las zapatillas súper mojadas, pero tengo que encontrar dónde pasar. A ver, estoy ya, como se ve, ya está todo, todo, todo empapado. Allí no, allí no tengo demasiado ancho. Bueno, pues voy a tener que subir un poco más. Es que no sé si habéis oído hablar de las tormentas y las lluvias en Valencia, pero está fatal. Valencia, pero también aquí ha llovido mucho, mira cómo es normal, aquí normal, en esta temporada es normal, pero no es normal en Valencia. Por aquí, imposible, de momento imposible. Es que sin mojarme, no lo voy a conseguir, a ver, vamos, vamos a ver más arriba. Como una delta, aquí. Está, ya estoy, ya estoy mojado, pero voy a intentarlo. Vamos. A la una. A la una, a la una, a la una. ¡Mierda! ¡Me he caído! Dios, ha tomado por culo, ya. Voy a llegar a casa mojado. Pero qué, qué más da. ¡Qué más da! Ya. Ya estoy cabreado. Vale, otra vez no puedo pasar. Es muy profundo eso, entonces no voy a... andar a través del agua. La verdad es que estoy, ya, se me está secando un poco la ropa, entonces no, voy a secarme, no, pero tampoco estoy súper empapado como antes. Entonces vamos a buscar, buscando el camino. Una canción. Pero creo que voy a tener que andar bastante, porque es un... Sí, tengo que subir. Según recuerdo, tengo que subir. También si paso a este lado, yo puedo llegar abajo, pero primero tengo que cruzar, y luego al cruzar voy a quedarme en este este lado. Vamos a ver. Es que me estoy planteando hacer plodging de nuevo, pero no sé cómo de profundo está. Estos son los los caminos de los ciervos. Estoy siguiendo el camino de los ciervos. Yo creo que voy a llegar al final, como la última vez, porque no veo manera de cruzar. Ah, mira. Ya es. El camino de nuevo. Pero lo importante, muy bien. Lo importante es, es cruzar. Tengo que cruzar, porque si no, otra vez voy a enfrentarme con, con otro río. A ver, aquí. Veo algo, pero no sé si puedo llegar. No sé. No sé. Allí no me atrevo, no me atrevo. Vale, pues vamos a seguir esto. Hay tres, hay tres, tres. Ahora, uno, dos y tres allí. Joder. Cada vez se pone peor. Peor. Me cago en todo. A tomar por culo. Vamos a cruzar aquí y luego allí arriba. Voy a pisar estas con los ceros cruzados. Vale. Río número uno. Hecho. Vale. Y ahora qué. Aquí, ¿no? Lo que veía. Mira. Estoy pisando. Tengo que pisar. Hostia. Uf, qué profundo. Hasta las rodillas. Vale. Ahora. Y mira, como regalo, me han dado unos champiñones. Mira el tamaño. Bueno, esos son de comer. Los he llevado a casa varias veces a comer, pero ahora no, porque no tengo una mochila ni nada. Vale. Ahora voy a empezar a correr de nuevo, ¿vale? Chicos, gracias por compartir. Sí, vamos a ver más cosas, pero gracias por cruzar el río conmigo. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. Otra canción. Y mirad, no sé si os acordáis de esto, pero sigue aquí y yo sigo sin explicación. Mira, hay madera debajo como palets. Tubería, ramas. ¿Y qué es? Es que no es profundo. No es nada profundo. Veo el fondo, pero ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene? Ni idea. Tampoco es una fogata, ¿no? Para quemar, porque lleva mucho tiempo aquí. Bueno, si alguien tiene una idea, pero rarísimo eso, ¿eh? Bueno, bueno, estoy casi en casa, pero ya tengo el mismo problema. Normalmente cruzo aquí, hay piedras para cruzar, pero ahora no. Tengo que mojarme de nuevo. Espero que no, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Entonces, paso por aquí, simplemente andando. Yo creo que sí, ¿eh? No sé. Sí. Como se dice, a tomar por culo, me voy. Joder, qué profundo. Vale, chicos. Ahora estoy en mi lado, en el lado de mi casa. Así que voy, voy para casa. Entonces, gracias. Gracias, chicos, por estar conmigo. Nos vemos la próxima vez.